¿Qué ocurre? ¿Qué importa lo que piensen? Parece que es lo que todos quieren. Esperan que pierda esto. ¡Que se vayan al diablo! Da todo mañana, incluso si sientes que es la última vez. Todo está aquí, Bjorn. Aquí. Respira. Actúas como un bebé. Tratas mal a quien te quiere. Sal y baja la cabeza. Y perderás. ¿Eso quieres? Renunciar. Entonces dale una victoria fácil. Di que estás lesionado, que los nervios se están volviendo locos y que no puedes más. Basta. Alto. Sé lo que intentas. No lo hagas. Todo lo que he hecho me ha traído hasta este momento. Un último juego. Un punto a la vez. Y si aún te queda alguna duda, puedes volver a intentarlo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, trátalos de la misma forma. ¿Cuál es el área por la que vinieron aquí que es hora de redescubrir? ¿Cuál área de su vida no está del modo que quieren? Ahora, una duda. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿De qué se trata la vida? Tienes que pensar. Si vas a culpar a las personas por toda la mierda, tienes que culparlas por todo lo bueno. Si vas a darles crédito por todo lo que está jodido, entonces tienes que darles crédito por todo lo grandioso. Te digo que culpes con elegancia. Culpa con inteligencia. Culpa efectivamente. Culpa al nivel de tu alma. No al nivel de tu maldita cabeza. Porque la vida no es tan simple, ni en blanco y negro. Mi madre me golpeaba fuertemente. Ella me amaba. Estaba aterrada porque me iba a ir. Yo era su fuente de todo. Yo la culpé por toda la belleza en mi vida. La culpé por tener a la mujer que tengo en mi vida. Porque adoro a mi esposa. Porque conozco el opuesto que hay. La culpo por la capacidad de sentir y querer. La culpo por mi insaciable hambre de terminar con el sufrimiento de todo humano que pueda. Porque yo sufrí mucho. Si hubiera sido la madre que yo quería, yo no sería el hombre que me enorgullece ser. Esa es la verdad. Este es un lugar donde ustedes y yo nos preparamos para todo. Vamos a llegar a la fuente que lo controla todo. Entonces van a cambiarlo y no van a hacerlo del modo en que yo les digo, ¿Quién soy yo? No soy su gurú. Yo no vine aquí para repararlos porque no están descompuestos. Y yo sé eso. Aun si piensan que están descompuestos, estoy aquí para decirles y mostrarles que no. Sepan que tendrán una revelación. Cuando alguien dice, me tomó 10 años conseguir un cambio. Lo que realmente descubres es que el cambio pasó en un momento. Te tomó 10 años llegar a ese momento cuando finalmente dijiste nunca más, renuncio. A comenzar, te amo, acepto. Se terminó. Nuestra vida entera cambia en un minuto. Y quiero que entiendan que lo que vamos a hacer es tener muchos de esos momentos. Y pueden tener tantos como quieran. No hay límite aquí. Pueden tener revelaciones múltiples veces. Nos aseguraremos que consigan ese cambio, pero es temporal. Lo que realmente queremos hacer es no solo resolver sus problemas, sino lidiar con la cosa que los crea en primer lugar. Eso es lo que va a ser un intercambio alucinante. Es parte de la disciplina pensar que eres el mejor en el mundo en todo. Los invito ahora a tomar una decisión. Los siguientes días jugarán a un nivel de intensidad que nunca han jugado antes. Se van a motivar. Usarán su voz, su cuerpo, para seguir encontrando un modo para incrementar esa energía, porque en ese nivel de energía llegarán a reflexiones totalmente distintas de las que muchas personas viven en el día a día y dicen, ya veo, lo entiendo. Claro. Pero nosotros despertamos. Podremos recuperar el control por siempre. Van a haber personas en los próximos días que van a reclamar sus vidas. Ellas van a despertar. Y ahí es donde el juego se vuelve emocionante. ¿Qué ha evitado que vivan su sueño? ¿Qué creencia? ¿Qué comportamiento? ¿Qué hábito emocional lo ha evitado? ¿Por qué te quería suicidar? Es que... porque he pasado por cosas fuertes en la vida, pero puedo caer tan profundo que... no encuentro una salida. Y entonces busco un modo de salir de mi cuerpo o de golpearme o de... no puedo explicar cuán profundo y no encuentro una salida. ¿Qué hace que te odies tanto? Eres muy duro contigo. Me encanta que tengas estándares tan altos. Pero esos no son estándares altos, eso se llama perfección. Y muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año. Y subestiman lo que pueden hacer en dos o tres décadas. Y no has estado aquí lo suficiente para tener esas dos o tres décadas extra. Así que no lo arruines. Hay tiempo. Y si te concedes solo un poco de tiempo, si intentas amarte un poco más, creo que descubrirás... que tienes mucho que dar. Yo puedo sentirlo bien. Y yo conozco bien a las personas. Y te conozco desde ahora. Entonces tú y yo vamos a hacer un trato. Yo te enseñaré qué hacer para que te reinventes. Y vamos a hacerlo para que tú puedas disfrutarte. Y lo que tú vas a hacer es que vas a recordar a lo largo de tu vida que yo no miento nunca. Digo la maldita verdad. Aun cuando es dolorosa. Aun cuando no es agradable. Te digo la verdad. Acabas de comenzar. Y no vas a hacerlo mal. Vas a tomarte el tiempo para desarrollar tu potencial. Y vas a encontrar el modo de gozarlo un poco en el camino. Yo hacía estos mantras donde repetía una y otra vez. Soy totalmente imparable. Soy totalmente imparable. Solo decía eso por una hora mientras salía a correr. Al poco tiempo después de días de esa mierda. ¿Qué creen que tenía en mi cabeza? Todos necesitamos un futuro emocionante. Todos necesitamos un objetivo que perseguir. Si no tienes un objetivo en tu vida, deja las cosas como están. Me despertaba y no tenía dinero. Luego vi la riqueza del amor en la amistad, en las reflexiones, en las ideas, en las emociones, en la maldita energía de mi cuerpo y mi alma, en mi hambre y deseo de superarme y crear las cosas. No solo dije las malditas palabras. Cada día trabaja más en ti que en otra cosa. Porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más talentoso, puedes añadir valor a los demás. Además, me di cuenta de que si voy a ser mi máximo destino, voy a ser más listo. Si puedo descubrir qué creencias y valores me controlan, puedo literalmente rediseñarme. Yo creé a este cabrón que ven aquí. Tengo, tengo talento. Si alguien debe lograrlo, ¿por qué no puedo ser yo? Y se puede saber quién te dijo que eras tan especial. Además, esto no es acerca de lo que tú quieres. Es acerca de convertirse en un artista completo. Yo no sé cómo llegaste aquí. Significa que si sigues así, no lo lograrás. Oye, para empezar, no me hables así. No le hables así a ningún profesor. Es muy descortés y bastante inapropiado. Tú no tienes buena técnica y no trabajas para mejorarla. Aún así te quiero aquí. Ya no sé qué hacer. Todo lo que te avergüenza. Todas las partes de ti mismo que mantienes en secreto. Todo lo que quieres cambiar sobre ti mismo. Eso es lo que eres. Ese es tu poder. Si lo niegas, no eres nada. Ahora estás bien. Pero tú tienes que comenzar a derribar esos muros. Y debes aceptar. Tus circunstancias. Solo di la verdad. Pero a nadie le importa la verdad. A algunos no. Pero a mí sí. Pero a nadie le importa. Pero a nadie le importa. Entonces, tú me puedes aceptar. Pero a nadie le importa. Y no, yo no. Pero a nadie le importa. Pero a nadie le importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.